Las autoridades activaron un puesto de mando unificado para extremar las medidas de seguridad en el municipio de El Charco Nariño luego del enfrentamiento entre grupos armados ilegales que dejó a dos personas heridas. El ejército permanece en la zona con el fin de prevenir nuevas confrontaciones que generen riesgo a la población civil. Gracias por ver el video.